Tanto las empresas como los empresarios están obligados a mejorar la seguridad y la salud de sus empleados mediante la prevención de riesgos laborales, evitando de esta manera que se produzcan accidentes laborales y enfermedades profesionales que puedan afectar a la calidad de vida de los trabajadores y generar además costos económicos. Azucap TV San Jorge pone en práctica las medidas de seguridad y salud laboral basadas en la evaluación de riesgos y en la legislación pertinente. Tenemos desde la parte de la funcionaria como tal, que es la jefe de salud y seguridad en el trabajo, la cual está pendiente de que cada uno de nuestros funcionarios, tanto de redes como de producción como del área administrativa, cuenten con sus elementos de protección personal para que salgan a hacer sus trabajos a diario. Ellos deben cumplir con ciertos protocolos, ciertos procedimientos, hay algunas actividades que son críticas y las cuales deben ser evaluadas previamente al cumplirlas por nuestro jefe de salud y seguridad en el trabajo. Entre las metodologías que se realizan en la empresa están las capacitaciones a los empleados, las inspecciones que se hacen a cada una de las áreas y las actividades que se llevan a cabo para que todo se tenga bien reglamentado y evitar situaciones a presentar. Cuando un funcionario nuestro se monta y hace un trabajo en alturas, hacer los cursos en alturas, ellos anualmente deben hacer la renovación de este curso en alturas, la cual es contratada con una empresa legalmente certificada, la cual nos brinda este servicio para que todo el personal nuestro cuente con estas certificaciones y lo que hagan, lo hagan de una manera segura y puedan ser responsables con sus vidas y llegar sanos y salvos a sus hogares. La ARL se ha encargado de realizar varias capacitaciones en la empresa sobre varias actividades que permita que todo marche de la mejor manera en el tema de seguridad y salud en el trabajo. El autocuidado es muy importante en este tipo de cosas porque muchas veces nosotros podemos llenarnos de un cúmulo de información, pero si nosotros no tenemos ese autocuidado, nosotros mismos no somos quienes vemos por nuestra salud y por nuestra integridad en cada una de esas tareas que cumplimos, lo estamos haciendo mal. Pero si yo me autocuido, si yo puedo elaborar ese panorama de riesgos y decir, si me voy a montar un andamio y de pronto no lo reviso y el andamio está inseguro y me puedo caer, me puedo lesionar, entonces ahí yo estoy mal. Pero si yo hago una evaluación previa y digo, este andamio tiene los pedestales bien posesionados, yo me puedo subir de una manera segura, puedo cumplir la actividad y garantizarle a la empresa de que no tenga horas perdidas, horas laborales perdidas por un accidente de trabajo o por algo que lamentar como un fallecimiento. Para lograr un buen objetivo es necesario además el compromiso de los trabajadores con los principios de salud y seguridad laboral.